La defensa civil de Bluefields recibió a 29 personas que han sido evacuadas de la comunidad de Río Maíz, al sur de Bluefields. Las personas ya fueron trasladadas al albergue ubicado en la Casa de Jóvenes de la Policía Nacional, en Loma Fresca. Johnny Hudson, secretario del Comité Regional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, indicó que se han evacuado Cayos Perlas, la zona fronteriza con Río San Juan. En la ciudad de Bluefields hay 270 viviendas, con unas 1.200 personas en siete barrios, que se asientan en zonas propensas a inundaciones y que podrían ser evacuadas, al presentarse lluvias intensas. Han sido evacuadas por tropas de la Fuerza Naval, ya que es de una comunidad que está en la ribera con el mar y a unos niveles bajos, entonces creemos que una ola fuerte, una crecida de los ríos. En todo caso, nosotros ya estamos preparados y listos para atender estas emergencias, porque han sido parte de los ejercicios que hemos desarrollado en los momentos que hacemos los ejercicios o en situaciones de lluvia intensa en nuestra ciudad. Nosotros tenemos en este momento ya listos y habilitados 46 albergues, de los cuales una parte son en la parte urbana y otra en la parte rural de la ciudad. Eso ya están listos con su responsable. A eso de las 10 de la noche del jueves, una treintena de personas procedentes de Río Maíz fueron llevadas a la ciudad de Bluefields para mantenerse bajo resguardo. Se trata de los primeros albergados recibidos por la ciudad, debido a los efectos del disturbio en esta zona fronteriza con el río San Juan. También en el departamento de Rivas, el Comupred Municipal realizó esta mañana las evacuaciones de mujeres embarazadas de la comunidad El Toro para albergarlas en la casa materna. También un nuevo grupo de 27 personas llegaron desde Monkey Point a Bluefields para ser trasladadas a los albergues ante la entrada de la tormenta tropical. En las evacuaciones participaron parte de la Fuerza Naval. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.